Han salido las cuentas del Real Madrid y batemos récords de ingresos, pero hay que analizar algunos detalles. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estás? Bienvenidos a PodMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Han salido las cuentas del Real Madrid cerradas al 30 de junio de este año y superamos los mil millones de ingresos por primera vez en nuestra historia, lo cual es un hito a celebrar. Sin embargo, hay algunos detalles que sí deberíamos apuntar y afilar el lápiz. Para eso voy a usar un par de cuentas de Twitter. Una es la de Héctor Moedano, amigo del canal, ya estuvo por aquí en su momento. Es una cuenta que recomiendo, por supuesto, seguir encarecidamente. Y un artículo también interesante que detalla un poquito el análisis de las cuentas del Real Madrid. ¿Qué es lo que debemos destacar de todas estas historias? Como os digo, lo primero es el récord de ingresos, 1.043.640.000 euros en el ejercicio que termina 2023-2024, que supone un incremento de 840 millones, perdón, de 840 millones, de 240 millones con respecto al año anterior que se quedó en 804. Esto, básicamente, como podéis ver aquí, es por los ingresos del estadio. Por tener el estadio ya operativo, se ha logrado incrementar de 151 a 306, 150 millones de aumento están ahí. Y luego, pues los ingresos de marketing, que siguen siendo el rubro más importante de todos los, si dividimos en estos cuatro rubros. Esto os lo he explicado en más de una ocasión. El Real Madrid hace tiempo que dejó de ser un equipo de fútbol para ser una marca global que tiene un equipo de fútbol. Y por eso sus ingresos por mercadotecnia y por otras cuestiones que a lo mejor se soportan, se sostienen con el equipo de fútbol, pero no son exactamente los ingresos del equipo de fútbol, lo tradicional de la venta de entradas y abonos, pues es lo más importante ya del club. Es también para notar un descenso en los ingresos de retransmisión de 186 millones a 179. Fijaros que incluso los derechos de lo que son las retransmisiones deportivas, la televisión, ya no es uno de los rubros más importantes si nos fijamos en este cuadro y ha disminuido, creo que porque ha habido un nuevo reparto con respecto a lo que ha hecho la Liga principalmente, porque fuimos campeones de Liga y campeones de Champions y aún así nos disminuyeron los ingresos por derechos de televisión. Si lo segmentamos por actividades en sí, la Liga nos representó 77 millones con respecto a los 44 del año anterior, la Copa del Rey una bazofia, porque nos eliminaron tempranamente, la Supercopa de España 7 millones, la Champions 160 millones. Como veis, la Champions nos genera unos ingresos importantes, pero porque fuimos campeones, fuimos campeones y ganando bastantes partidos. Este año estamos en un modelo diferente de competición, sigue reconociendo un dinero por victoria, otro por empate y otro por derrota la Champions y habrá que tener en cuenta que ya llevamos dos derrotas y esto supondrá un desvío en el asunto de los presupuestos del año que viene. El caso es que por taquillas y competiciones 351 millones, los socios seguimos abonando una parte importante de la cifra de negocios, 60 millones, casi tanto como el total de la Liga. Interesante también ver los ingresos de explotación de las instalaciones, o sea, los ingresos por el estadio han pasado de 20 millones a 46, gracias a sobre todo el incremento del Tour del Bernabéu y el Real Madrid Experience que le llaman a lo del Tour. También por los eventos y conciertos y las bebidas y restauración, que son 8 millones y medio y 6 millones y medio respectivamente. En esto sí os quiero decir que, como veis, el balance está cerrado a 30 de junio del 2024, con lo cual, si no recuerdo mal, el principal grueso de conciertos, sobre todo Karol G y algún otro, fueron más bien en julio. Aquí se incluirán, pues a lo mejor, Taylor Swift, que creo que fueron los primeros que fueron por ahí en mayo, pero no está incluido, desde luego, ni Karol G ni el resto de los que fueron posteriores. Entiendo que esta cifra es la neta de lo que nos corresponde a nosotros y ya está descontado el asunto que se lleva a Legends. La participación de Legends debe estar descontada de aquí. Por retransmisiones, ya os dije que eran 179 millones, muy parecido, menos que en el año anterior. Tiendas, 81 millones, es un incremento fuerte e importante. Y también hay un incremento de 30 millones adicionales por patrocinios y licencias. Esto, si nos fijamos, creo que están, dejadme ver aquí en este artículo que os decía, que hacen un desglose un poquito más interesante. Nos hablan de los nuevos patrocinadores como Visit Dubai, que es un patrocinador ya potente que está trabajando sobre todo, veo mucho, con Kamavinga, Banco Saudi de Inversiones, Volt, Ouro. Y también se espera que en este año suban este rubro de los patrocinadores globales, etc., un 22%. Están entrando también nuevas marcas como Hisense. Hisense son como refrigeradoras electrodomésticos. Porcelanosa son los mármoles y porcelanatos. Versus Bet entiendo que es una casa de apuestas. Ling Long tenía entendido que son unas llantas chinas. Y, por supuesto, Orange es la operadora de telefonía y televisión por Internet. En cuanto al patrocinio técnico de Adidas, el nuevo modelo de explotación del retail acordado con Legends, los resultados revelan un fuerte incremento porque Legends nos llevaba ya de antes del acuerdo para lo del estadio, ya nos llevaba el retail. Las tiendas se gestionaban a través de Legends y está dando sus frutos. Están haciendo que las tiendas fluyan de una mejor manera. Hacen toda la estructura de recorrido, de espaciado de la tienda, de las perchas como deben ir colocadas, todas las decoraciones, etc., la iluminación. Todo eso está a cargo de Legends, que son expertos en este asunto de retail. Y, como os dije también en su momento en algún vídeo, están haciendo una remodelación para que todo vaya un poquito con la marca del estadio. Mucho asunto de las lamas, todo es una decoración que se parece y trae reminiscencias del estadio. Entiendo que el estadio, por lo que yo pude ver, y esto sí os lo quise indicar, todavía no está terminado, no está completamente operativo. No sé cuándo será la inauguración oficial. Todavía se ven columnas acartonadas, plásticos, lugares que no tienen todavía libre acceso. Hay muchas cuestiones ahí importantes a tener en cuenta, que además deben aprovecharse. Ya os lo he dicho. Yo creo que el estadio va a generar más ingresos de acuerdo a experiencias que solo van a ser posible tener en el Santiago Bernabéu en Madrid. O sea, experiencias absolutamente exclusivas. Ya os hablé en su momento de la planta de cerveza artesanal que se va a hacer junto con Mau dentro del estadio. Si quieres probar esa cerveza, se va a hacer exclusivamente ahí, en ningún otro lugar del mundo. Y habrá mucha gente que vaya entre semana a tomar esa cerveza y luego a llevarse un SISPAC para llevárselo a su casa. Habrá ediciones especiales y todo tipo de cuestiones que van a ser muy interesantes. Y como eso, pues entiendo que se vayan a ir generando nuevas experiencias. Si habéis ido al estadio, habréis visto que hay escaleras para ir yendo, accediendo las butacas y luego hay unas zonas que son como de rellanos entre las escaleras para ir accediendo a los diferentes vomitorios, a los anfiteatros y esas zonas pueden albergar muchísimas cosas. Desde publicidad hasta mini kioscos, hasta lugares que generen experiencias también exclusivas. Ya os lo he dicho, a lo mejor con estas nuevas historias de la inteligencia artificial puedes poner un holograma de Di Stéfano que interactúe tal y como lo haría Di Stéfano con la gente y que tú te puedas tomar fotos. Hay mucho espacio desaprovechado dentro del estadio que podría ser muy, muy aprovechable. Si hay algo que también es destacable en el asunto del estadio es que se han empezado a vender unas licencias de paquetes de área VIP y que creo que además se están vendiendo exageradamente. Creo que en concreto son unas 300, a razón de 230.000 euros cada una. No supone un anticipo del abono que después de pagarse año a año, sino que te reservas el derecho a tener esa plaza VIP pagando 230.000 y luego año a año un abono. Y esto está teniendo muy buena venta. ¿Por qué? Porque solo son 300 y tú vas a encontrar perfectamente a 300 clientes corporativos. No son solo individuos que dicen me voy a gastar 230.000 euros por reservar mi derecho a usar ese asiento durante los próximos 30 años y también a negociar con él. Puedes incluso en teoría vender la entrada, revender ese mismo derecho, hacer muchas cosas con él. Este tipo de asientos que son muy atractivos para operadores turísticos y para empresas. Empresas grandes, yo que sé, bancos, Banco Santander, Repsol, pueden tener su palco, sus asientos VIP reservados para agasajar a clientes y llevarles allí. Esto pasa mucho. Es muy de modelo americano tener este tipo de palcos con experiencia VIP reservados para empresas y también para operadores turísticos que venden estos paquetes. Le venden el paquete a los viajeros de Japón. Y si tú tienes reservadas porque son tuyas como operador turístico 10 plazas, pues vas a poner vender esas 10 plazas en los partidos de todo el año a diferentes personas que van viniendo y venderlas, revenderlas en exclusivo. Ya os digo, hacer negocio muy, muy interesante y están teniendo muy buena venta. Y bueno, pues si hacéis la multiplicación, pues 230.000 por 300 plazas. Pues dejadme hacer así el cálculo rapidito. Son 230.000 por 300.000. Estamos hablando de 70 millones, 69, 70 millones de euros, así de ingresos muy interesantes que están bastante, bastante bien. Sigamos un poquito aquí con más cosas destacables. Vamos a ver, bueno, el tema del personal deportivo. Pues si lo veis, los jugadores y técnicos del primer equipo, 320 millones en sueldos y salarios. Esto es el año pasado, a junio, sin incluir a Mbappé, pero incluyendo a Kroos e incluyendo el doble del salario que tiene ahora Modric, que se lo bajó a la mitad. Bueno, en total, 357 de gastos de personal del primer equipo de fútbol. Incluso si lo ponemos, incluso con todo, incluso el baloncesto, son 504 millones que gastamos. O sea, más o menos la mitad de los ingresos se van en sueldos del personal que genera ingresos, que son los futbolistas. Si vamos aquí y vemos que son 357 millones lo que gastamos en los salarios del primer equipo, si nos vamos a la tabla del límite salarial, el Real Madrid tendría derecho a ocupar 727 millones de límite salarial y solo estamos ocupando 400, 357 en realidad. Vamos a ponerlo a redondemos en 400 si queréis. El caso es que tendríamos margen para meter 300 millones más de gasto, que es prácticamente el doble de lo que gastamos. Podríamos gastar más en sueldos. Así que en ese sentido, los que estaban preocupados, los que estaban preocupados de cómo encajaría el sueldo de Kylian Mbappé, que dicen que eso le va a suponer al Madrid 100 millones al año, lo que fuera, pues mira, si fueran 100 millones extra todavía nos estarían sobrando 200 millones más para meter a dos Mbappés adicionales en caso de que hiciera falta. Supongo que habrá que hacer algún ajuste salarial a los Vinicius y esto, pero el caso es que el margen operativo con la posibilidad sin necesidad de pedir permisos extra, ni palancas raras, ni revender, ni nada, está ahí, a disposición del Real Madrid. Obviamente, habría que tener también la liquidez y el cash. El Real Madrid obtiene un EBITDA, un Earnings Before Interest, Taxes, Debsan y Amortizaciones, ingresos antes de, ya descontados los gastos, pero antes de intereses, impuestos, deuda, etc., de 156 millones. Esto es lo que el Real Madrid gana antes de pagar impuestos y todas esas cuestiones. ¿Por qué alguien me decía en el directo, es que esto es muy jodido porque el Madrid solo gana 16 millones y tal? No, el Real Madrid gana realmente 156 millones en su operatividad. Lo que pasa es que luego tiene que amortizar otras cosas, pero ingresos operativos menos gastos operativos nos dan un beneficio de 156 millones. Lo que pasa es que luego habrá otros 82 con la venta de los palcos VIP estos que os digo. Al final, el resultado neto es de 15 millones, que supone 4 o 5 millones adicionales sobre lo del año anterior, a pesar de haber tenido ingresos de 200 millones más. Pero es por esto que os digo. Aprovechamos el beneficio para amortizar. En definitiva, me quedo un poco con la misma conclusión que hace Héctor Moedano al final del hilo, que podréis ver. Dice que las conclusiones, unas cuentas positivas, muy en la línea habitual del Real Madrid, con pocas variaciones y un perfil bajo. Ingresos ordinarios que consolidan una posición muy cómoda, principalmente por la plena capacidad del nuevo estadio, presupuesto de 362 millones. También os digo que el Madrid tiene líneas de crédito por importe global de 395 millones. O sea, si necesitáramos la liquidez, tenemos sin usar, abiertas por disponer, o sea, 300, casi 400 millones de euros disponibles para hacer frente a cualquier situación de línea de crédito abierto. Esto es lo que tiene ser una entidad triple A, triple A plus, 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 que los bancos y las entidades financieras se fían muchísimo de ella y le dan crédito abierto para lo que necesiten. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las cuentas que ha presentado el Real Madrid? ¿Os resultan lo suficientemente satisfactorias? ¿Hay algún semaforito rojo que os preocupe? ¿Pensáis que habría que invertir más en el campo y ser menos tacañón? O sea, hay líneas de crédito, hay 300 millones por hacer y hay 300 millones de límite salarial, con lo cual podríamos comprar un par de jugadores sin necesidad de hacer ninguna palanca, que eso es otra. Tendríamos la posibilidad de hacer palancas a como nos diera la gana para conseguir dinero extra en caso de necesitarlo, que es absurdo ignorar activos a futuro cuando tienes líneas de crédito abiertas con cualquier entidad financiera. Me interesa vuestra opinión, dejadme aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hala Madrid!